El hombre que se hacía pasar por Pedro Infante pero que no tenía familia Qué extraño, ¿no? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenido a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de iniciar con este video programa los invito a que me regalen un like Para que YouTube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos hermanos del misterio Antonio Pedro El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de qué hablar Y es que cada día surgen nuevos elementos que nos llevan a entender cada vez más que Antonio Pedro y Pedro Infante Son, fueron, la misma persona Pero en esta cuestión amigos pues hay muchos interrogantes, muchas evidencias, muchos aportes, muchas investigaciones Pero a veces como te comentaba en el video anterior las pruebas están allí palpables a la vista de todos Hace tiempo se le hizo una entrevista en un programa televisivo llamado De Cara a Cara Donde en el programa anterior hablamos en torno a las respuestas tal vez un tanto vagas Que hacía comúnmente Antonio Pedro a los cuestionamientos directos de las personas que querían saber la verdad Con respecto a ustedes Pedro Infante, ustedes esto, usted lo otro Y él como tú recuerdas en muchas ocasiones hacía comentarios muy vagos En esta ocasión queremos recordar esa misma entrevista amigos Donde se le cuestionaba a Antonio Pedro sobre su familia La entrevistadora directamente le dijo Usted tiene familia señor Antonio Pedro, usted tiene familia Y Antonio Pedro que crees que contestó Que no Que no tenía familia amigos Entonces esta cuestión nos llena de misterio, de intriga Porque tú sabes amigo o amiga Que Pedro Infante, el ídolo de México El ídolo de Huamuchil El inmortal Tenía familia amigos El personaje llamado Pedro Infante Cruz O el hombre común Tenía familia Tenía su esposa legítima Su esposa Su única esposa en realidad Tenía sus otras parejas sentimentales Porque Pedrito pues era de una mentalidad muy amplia en ese sentido Y además tenía sus hermanos Pepe Aguilar Perdón, ese no Ese es mi paisano de Zacatecas Pepe Infante Este Todos sus hermanos Y evidentemente sus sobrinos Etcétera Además de tener pues evidentemente a sus padres Si Pero Infante tenía pues una amplia familia Sobre todo varios hermanos Que muchos de ellos participaron en sus producciones cinematográficas Ya sea directamente O ya sea como dobles inclusive de él Como el caso de Pepe Infante De Ángel Infante Que participó más directamente en películas como Por ejemplo Las Mujeres de mi General En una gran cantidad Ellos siempre estaban muy unidos a él Pero La cuestión aquí amigos Es que si nos Vamos por el lado de los opositores De los negacionistas O como diría López Obrador De los conservadores Que solamente están en contra de nosotros Y que todo lo ven mal Ya ves que es muy común que lo diga el presidente de esa manera Si nos vamos de ese lado de los negacionistas u opositores Y hacemos Hiciéramos caso Y reconocíesemos que Antonio Pedro Fuese un impostor Tú sabes que el nombre real de Antonio Pedro El nombre que se le atribuye en un documento En un acta de nacimiento Es José Antonio Hurtado Borjón Evidentemente cuando fuimos a A Chihuahua Cuando fuimos a A la ciudad donde vivió sus últimos momentos Antonio Pedro Que es delicias En la tumba Donde descansan los restos de este gran personaje Reza A José Antonio Hurtado Borjón Es todo No hay ningún señalamiento de Pedro Infante O algo por el estilo José Antonio Hurtado Borjón Evidentemente amigos Debiese existir una familia Hurtado Borjón Lógicamente debiese existir una familia Hurtado Borjón Sin embargo amigos Cuando se le cuestiona Antonio Pedro Ustedes Usted tiene familia Su respuesta es No tengo familia Pero los negacionistas Han mencionado a varios hermanos De la presunta familia Hurtado Borjón Han mencionado varios nombres Han mencionado Varias personas Que formarían parte Del círculo familiar Del círculo directo De 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 Antonio Pedro Sin embargo Él Señala directamente No No tengo familia Vamos a ver Esta parte Este fragmento del video ¿Usted tiene familia? ¿Mi esposa? Carmen Ajá Es el representante ¿Pero tiene familia? ¿Tiene Padres? ¿Tíos? ¿No tiene familia? ¿Y por qué no se ha podido encontrar Esta familia? Porque mis padres No Ya no están Ya no están Ustedes estuvo muy cerca De la muerte Y tengo entendido Que más adelante Ustedes escribieron Un libro sobre esto ¿Cuándo estuvo salgado? Bien amigos Acabas de escuchar No No tengo a nadie ¿Tiene familia? No tengo a nadie No existe nadie Mis padres Pues ya Ya se fueron Ya Ya no están aquí más Pero no hace Ningún señalamiento Ni a la familia De Pedro Infante Como tal Que sería mencionar A Pepe A Ángel A otros más Ni hace alusión A la familia Abortado Borjón Entonces amigos Estamos 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 Ante una Gran interrogante Un gran misterio Un personaje Llamado Antonio Pedro Que Al ser cuestionado Sobre si tiene familia Él dice Pues no No tengo familia Creemos entonces Que si Verdaderamente Él fuese El Antonio Pedro Hurtado Borjón Que señalan Los negacionistas Debiese Manejar Sus El nombre De sus hermanos Reales ¿Cuál sería el temor? ¿Cuál sería el miedo? Al señalar esto Pero evidentemente No lo puede señalar Porque La gran mayoría Creemos Pensamos Suponemos Que no Era parte De esa familia Por esa razón Y por qué no Mencionar La otra Familia La familia infante Porque evidentemente Abiertamente Nunca lo hizo ¿Por qué? Por diversos motivos Que pudiesen Pudiesen haber sido Legales Pudiesen haber sido No lo sé Tú sabes que Existe un audio Donde él dice Yo fui Pedro Infante Ya no soy Me quitaron Tal vez Había un grave peligro En reconocer Esta cuestión No lo sé No lo sabemos aún Es un gran misterio Un gran enigma Que ojalá Y pronto se pueda resolver Amigos y amigas Para que esto Ya de una vez por todas Se pueda Saber Se pueda conocer Qué pasó con el gran Antonio Pedro Infante Y bueno amigos Pues esto es lo que Queríamos comentarles El día de hoy El hombre Que se El impostor Verdad Que no tenía familia Que le preguntaban Tu familia Y él no tenía familia Entonces Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en un próximo Videoprograma De Claudio Arturo Vlogs Misterios Y más Suscríbanse Compartan el video Y nos vemos Próximamente Hasta luego Cuídense mucho Bye